ahora continuamos con los desvelados con Víctor Camacho aquí lo que seguimos en el programa de los desvelados saludos a todos ustedes gracias por dejarnos ser parte de su noche madrugada líneas telefónicas siguen abiertas es el cinco seis dos nueve cero cuatro cuarenta y ocho veintidós de la república mexicana ocho cientos seis ochenta y uno dieciocho cuarenta y siete redes sociales siguen enviando sus mensajes en Twitter bajo los desvelados en Facebook los desvelados Víctor Camacho así que muchísimas gracias a todos ustedes que nos dan la oportunidad de acompañarles noche a noche bueno pues uno diría ya lo escuché todo no en este programa afortunadamente pues siempre hay algo que nos sorprende noche a noche y bueno pues esta es una de esas notas que dice uno bueno pues nunca se me hubiera ocurrido a mí algo así piense que hace un par de noches atrás un hombre precisamente en el estado de Utah pues robó una camioneta y bueno pues ya que fue arrestado más adelante durante esta experiencia pues él menciona que lo hizo porque tenía un encuentro con los extraterrestres no muy bien entonces que él pues fue por lo que había robado la la camioneta este es un hombre les digo del estado de Utah que supuestamente pues robó esta camioneta y que dijo que necesitaba pues hacerlo porque necesitaba encontrarse tarde si necesitaba encontrarse con estos seres extraterrestres pero pues mientras hizo esto mientras la había robado y ya iba camino a su cita se sintió mal por robar la camioneta y decidió regresar y devolverlo pues devolver la camioneta en la tienda donde él había robado esto no entonces cuando bueno él se llama Bryce Gerald está acusado de robo de un vehículo y de tres intentos de escaparse de la de la policía después de devolver pues la camioneta roja que luego le dijo a la policía pues que la necesitaba para poder llegar al coliseo y tomar un vuelo con diplomáticos extranjeros bueno con diplomáticos alienígenas no según los documentos o el reporte de la policía Dickson tenía la intención de conducir esta camioneta hasta el coliseo no sé dónde queda el coliseo dice pero se sintió mal por robar la camioneta o sea como que le remordió la conciencia entonces dijo él bueno pues voy a regresarla a donde la tome que fue una tienda de estas que están abiertas 24 horas del día ahí tomó tomó la decisión de regresar donde él había tomado esta camioneta para devolverla o estacionarla pues donde la había tomado no se informó que la camioneta fue robada cuando pues el propietario bajó de la camioneta dejando las llaves pues puestas en la camioneta así que pues dejó las llaves adentro mientras había bajado pues para comprar algo ahí en esta tienda les dio de las que están abiertas ya está tarde noche la policía respondió al llamado del 911 que hizo el dueño de la camioneta investigó no y cuando el oficial llegó a la tienda donde pues había regresado este personaje a devolver la camioneta pues el dueño del camión o de la camioneta les mencionó que un hombre o sea el sospechoso pues había devuelto la camioneta pero había huido del lugar así que el oficial pues llamó por radio a sus compañeros oficiales y bueno pues otro oficial lo encontró esta persona caminando por muy cerca de esta área y trató de detenerlo el sospechoso fue trasladado pues a un hospital por una lesión sufrida cuando pues el propietario de la camioneta supuestamente lo golpeó en la cara por haberse llevado su carro no una vez ya en el hospital la policía dijo que dixon pues trató también de escaparse tres veces de la policía y ahí dixon supuestamente se disculpó con la policía y les dijo que pues necesitaba llevársela porque los extraterrestres iban a llegar a ese lugar y él tenía una cita para encontrarse con ellos así que fue ingresado a la cárcel del condado de Utah bajo sospecha de robo de un vehículo y por tres cargos de intento de fuga. Ay pobrecito si está siendo honesto al final. Bueno si usted tiene una cita con extraterrestres mejor pide un raite pero no trate de llevarse una camioneta sino pues va a quedar igual que el pobre Dixon en el bote. Así es y tenemos a María desde Modesto. A Mari qué tal cómo está muy buenas noches bienvenida al programa de los desvelados cómo se encuentran. Hola buenas noches desvelados. ¿Cómo está Mari? Aquí también desvelándome. Qué bueno eso es bueno. Ándele. No pues nos da gusto que esté despierta y en qué podemos servirle Mari. Ah yo tengo una anécdota esto me pasó hace muchos años. ¿De dónde es originaria? De la Ciudad de México. Anda hasta paisanos somos Mari. ¿Mandé? Hasta paisanos somos. ¿Oh también? Sí, sí también allá del DF. Ay qué bueno. ¿Y qué fue? ¿Y dónde? ¿Y esto dónde te sucedió Mari? Me sucedió en Ciudad de Zahualcoyo. Anda. Ajá. En unos departamentos. Yo vivía en el tercer piso. Ajá. Y este las escaleras eran de fierro. Se oía que yo casi todo el tiempo estaba sola en esos departamentos porque mis vecinas trabajaban. Ok. Yo me dedicaba a cuidar a mis dos bebés. En ese tiempo bebés. Ahorita ya son unos jóvenes. Ándale. Este. Envejecen los niños muy rápido. Veintiuno y veinte años imagínate. Uh la torre. Y esto pasó en el ochenta y cinco. Tenían meses y un año algo así. Ya ni me acuerdo bien la edad. Bueno. Ah y este las escaleras para las escaleras eran de de fierro. Ajá. Con sus ideas en fierro. Sí. Entonces se oía cuando subía alguien ¿verdad? Ajá. Yo todo el tiempo estaba sola y se oía pas, 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 pas. Y me asomaba él. Preguntaba. Chata ya llegaste a mi vecina. Nada. Nada. Todo solito, callado. Ajá. Y pues yo lo que agarraba me metía con mis niños y me hacía conchita en mi cama. Me daba miedo. Ajá. También ahí mismo en ese departamento una vez iba yo saliendo de de bañar a mis niños. Ajá. Los traía a cada uno en un brazo. Cargando. Ajá. Cuando los deposito en la cama al al medio a echarme, a dejarlos en la cama, siento que me que meten que meten una mano por debajo de mi falda y me la jalan. Wow. Me me le dan el tirón. Sí, sí, sí. Y volteo y yo yo hasta pensé que mi marido había entrado sin hacer ruido, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Dije me quiere dar una sorpresa que ella y volteo y nada. Nadie. Nada. No, no había nadie, nadie. Estás. Pequeñines y yo. Ajá. Y como a la semana siguiente, había una zapatilla mía completamente boca abajo. Ajá. El tacón estaba completamente hacia arriba. Ok. Estaba inmóvil las zapatillas de cuenta que dejas un guarache volteado. Y de repente se volteó solita, solita, así se volteó completamente, dio la vuelta. No se cayó de lado, se volteó completamente. O sea, se se paró. Sí, como si se la fuera, como si alguien la volteara para ponérsela. Sale. Eso me dio más miedo, ¿me entiendes? Pero lo que constantemente se oía eran las pisadas en las escaleras. En las escaleras. Y nunca averiguaste qué fue o quién era o qué onda. No, porque yo le decía a la dueña, la dueña, los departamentos que rentaban estaban hacia atrás y la casa de la dueña estaba enfrente. Ajá. Y yo le platicaba y me decía, ay, son imaginaciones tuyas. Todo el tiempo me dijo que eran imaginaciones mías. Ajá. Todo el tiempo. Y pues en ese entonces yo tendría unos 18 años. Ajá. Uno dice, ay, a lo mejor sí son cosas que me estoy imaginando. Claro. Y con el tiempo empiezas, escuchas y. Sí, atascabos ya. Y ya, empiezas atarcabos, después escuchas como de mi abuelita y oía muchos comentarios también de cosas así que le sucedían a ellos. También un tío mío supuestamente, bueno, yo no, yo no, yo no lo vi, pero platicaba a toda la familia que, que él escuchó a la llorona y que la llorona lo tocó. Anda. Que duró meses enfermo sin poder hablar y no quería salir y con miedo. También en México, en la ciudad de México. En la ciudad de México, sí. Por un canal de agua. Sí, sí, sí. Una zanja más bien, había una zanja de agua y por, y mi tío era muy vago y mi abuelita le decía, que mi abuelita le decía, me dijo, no sea tan vago, no andes de noviembre o tan noche. Ajá. Ah, más, pues uno que le gustan las muchachas, ya ves, los jóvenes. Claro. Ajá. Y que le decía a mi abuelita, no llegue esta noche, un día le va a pasar algo, mijo. Y órale. Y que, que, que sí, que escuchó el grito, el llanto de la llorona y que, ah, y que, por cierto, que él la vio y le dijo, que la vio de espaldas. Ajá. Y que le dijo, hey, mamacita, no, no, no ocupas acompañante o algo así, le dijo a mi tío. Ajá. Y que cuando va oyendo, ay, mis hijos, que se quedó. Lo único que hizo fue dar la vuelta, pero que dice que él sintió. Ajá. Que lo tocó por la espalda. Oye, antes si no, se murió del susto, ¿eh? No, que lo encontraron desmayado, no, no, o sea, lo encontraron desmayado. Ajá. No llegó a la casa, lo encontraron desmayado y duró meses sin querer salir, no quería hablar. Ajá. Duró meses sin poder hablar. Bueno, o sea, antes sí se salvó, ¿eh? Porque muchos menos de eso ya hubieran, se hubieran petateado. No, yo, mira, yo me acuerdo de cuando me pasó lo de la falda y lo del vestido. Ajá. Lo del la zapatilla, perdón. Ajá. Y yo sentía que se me salía el corazón por la garganta de, de, no, no sé si era miedo o era desconocimiento de, de algo, no sé, yo sentía mucho miedo. Yo, la verdad, yo sí sentía que se me salía el corazón. Ay, Mari, y luego te andas desbailando, escuchando esto. Me encanta, mira, cuando, cuando trabajo, prefiero trabajar de noche. Ajá. Me encanta la noche, me encanta, me fascina. Yo, yo siempre he sido adicta a la noche. O sea. Yo no puedo dormir temprano. O sea, que eres desvelada. Soy desvelada, mi mamá me acostumbró, ella tiene la culpa. Ah, bueno. Le echamos la culpa, entonces. Le echamos la culpa a mi mamá. Es que mi papá era velador y ella aprovechaba la noche para, para hacer limpieza. Ya es de sangre eso, Mari. Ya. Ya, ya traes el desvelo en las venas. Ya, ya lo traigo. Oye, Mari, pues qué bueno que te desvelas un ratito con nosotros y nos dejas acompañarte. Ajá. Y pues pasa la voz que aquí estamos todas las noches. Oh, claro que sí. Sí. Claro que sí, le voy a decir a mis cuates los desvelados también. Sí, sí, para que se junte ahí el grupo grande en Modesto. Está bien. No, o sea, créeme que tienen muchos, muchos hablar. Desvelados. Desvelados aquí por Modesto. Pues saludos a toda la raza allá, Mari, pues un abrazote, cuídate mucho. Gracias. Y cualquier cosa, échanos un grito, eh. Está bien, paisano. Nos vemos. Hasta luego. Ok. Bye, y un saludo para Mari por allá en Modesto, todos nuestros desvelados en el área de Modesto. Les enviamos un saludo a la distancia. Vamos a la pausa. Regresamos con más del programa de los desvelados. Sigue participando. Continúa contando tus historias aquí. En los desvelados con Víctor Camacho. Con Víctor Camacho. ¡Más por ver! Un saludo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.